Bip, bit, 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 bit. Pues mira al otro lado. ¿Detrás? ¿Detrás? ¡Detrás! ¡Arriba! ¡Ah, vale! Le cuesta. No, 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 es que estaba viendo y me estaba partiendo el culo. Y no lo estás grabando, es que qué triste. Sí, lo estoy grabando. Es maravilloso. Solamente este cacho. Estoy en la celda. ¡No, no, no! ¡No me lo quité, no me lo quité, no me lo quité, no me lo quité! ¡Ay, no! Es que lo he visto justo debajo, digo, me va a hacer pun y me va a tirar. Me va a hacer pun. Tendría que ser un coro. A mi mir. Tenemos que hacer otra cama. Es que esto sería... ¡Adiós! ¡Adiós, Luz! Bueno, yo llego rápido a mi cama. Esa muerte es nueva. Esa muerte no estaba. Ha caído de unas enredaderas. ¿Es verdad? La muerte es nueva. Esa es la muerte digna de trans... Uy, de transán iba a decir. De transán. De transán. A mi mir. Con una antorcha a la mano para iluminar la vida. Yo no sé si tengo algo. No tengo nada. No tengo nada. Que empezamos sin él y que cuando entre ya empezamos a comentar cosas y tal. Venga, vale. Y como ya empezamos, haré el saludo ahora. ¡Eh! ¿Qué pasa? Muy buenas a todos. Guapísimos. Aquí Willyrex. Aquí Vegetta. Aquí Willyrex, eh. En un nuevo episodio de estos locos. No, de este juego loco con estos locos. Andrea, a dormir compañera. Es que ya voy, coño. Tranquilo. Aquí estáis todos ya, eh. Sí. Todos, no. Falta un nuevo personaje a este anime llamado Minecraft. O sea, está tardando un huevo. Le estamos diciendo que venga, pero bueno, ya lo presentaremos cuando se digna venir. Nunca mejor dicho. De mientras no existe. De mientras está jugando al Smash, seguramente. Es inexistente. Sí. Segurísimo. ¿Me tiro? ¿Me salvo? Si te tiras, te salva. Pues no, o sea, a lo mejor si te empujo, no. ¡Cababunga! ¡Voy contigo! ¡Aaah! ¡No! Te has pisado la cabeza, joder. Te pisa la cara, te quejarás. Te has pisado la cabeza. Eh, eh. Fuera coñas. Aquí en Aranjuez hay un pavo que tiene fertiche con los pies. ¿Qué coño hace aquí un esqueleto? ¡Dios! Javi Pies que tenés. Javi Pies. Javi Pies. Javi Pies. Tiene una azada porque ahora no tengo. Es que se ha roto con un cacho. Yo tengo una de piedra. ¿Quieres una de piedra? Sí. Tírala. Eh... Lánzala. ¿Seguro? Lánzala. Ah, mírala. Aquí ha aparecido. Que aquí alguien ha pisado. Y... Y se ha rompido. Se ha rompido. No, yo no he pasado por ahí. Bueno. Están quedando unos cultivitos. ¡La rata! ¡La rata! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! A ver. Está quedando interesting los huertos. ¿Lo haremos automáticos? Sí. Pero bueno. ¿Es la obra? Los pedacomáticos para mí. ¡Ay! Tienes flechazos. Konichiwa. Porque había un esqueleto... Había un esqueleto abajo. En una zona de sombra. Jajaja. En el rincón oscuro. Está muy bien. Y bueno, pues... Me he... Te ha revetado. He tenido una ardua lucha. Y como ha muerto, pues he puesto una antocha. ¿Qué haces, Vita? A ese le gustan los pies también. Te ha dado un flechazo en el pie. Sí. Y en el brazo. Sí. También. Le gustan las muñecas y los tobillitos. Ese arquero es Dova King. Ahora, para que lo hayan entendido... Sí. Skyrim. Sí. De hecho, tengo una en la rodilla. De hecho, tengo un Funko de Dova King. ¡Ay! No quiero. Sí. Yo no. Algún día. Algún día os enseñaré una foto de los Funkos. Luego. Sí, me acuerdo. Mi hermana y yo tenemos un fetiche con Skyrim. Nos encanta. Que está súper chulo. Un fetiche, eh. ¡Ah! Que está... Ah, vale. Que aquí no hay cristal. Oye, ¿por qué faltan? ¿No hay arena? Que no haya cristal me pone nerviosa, por favor. No hay arena. Pues voy a buscar arena. Sigue. Yo tengo. Yo tengo. Ah, pues. Sí, ponla a quemar. De hecho, tendría que haber aquí bloques de... No hay, ¿verdad? De algas. Pues ahora lo hacemos. Sí, porque falta carbón. Sí. Y el carbón mejor para hacer antorchas y otras cosas y los bloques, pues para eso. Los tendremos que hacer, por cierto. Bien. ¿Y qué? ¿Trabajamos a hacer cosas? Sí. Si quieres, voy a ir a por las... Oh, ya hay algas. Hay algas ya, ¿no? Yo creo que sí. Mmm... Vale. Vale. Entonces, vamos a hacer otro... Bueno, aquí hay más. Más hornos. Mucho loro. Mucho loro. Sí. Mucho loro. Estoy... Estoy intentando que entren para sentarlos. Ah, vale, vale. Mucho texto. Mucho texto. Mucho texto. Si lo pongo aquí... Ah, no, no se puede abrir el cofre. Muy lista. Hola. Muy lista. Hola. Adiós. Ah. Vale, también. Me ha encantado. Jo, tío. Siempre caes al agua. Y yo nunca... Ah, sí. Perfecto. Está feo eso. Está feo. Y ahora... ¡Carbón! Aquí. Me vas a matar antes, dándome espadazo. Carbón. Yo, 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 yo. No te envase. A ver. Hola. Esto es por aquí. Y voy a pillar más. Voy a por algas. ¡Ay! Hazme. Hazme. No, 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 no. Casi me caigo en el borde. Uff. Joder. Esto, hasta que entre y eso se puede considerar mi harem. ¿Cómo? No sé qué de harem. He escuchado. Yo no entendí todo lo que ha dicho. Hasta que entre y eso se puede considerar. Pongo todo de cristal, ¿no? Propio harem. Sí, se puede considerar harem. Excepto que el resto, el resto. Todo de cristal. El resto no estamos enamoradas de ti. Solo Lu. Ojo. Hola, me he revertrado. ¿Qué es? ¿Y ahora cómo sale? Son mis algas. Te rompes desde la última. Y eres un cierre. Es más rápido. Vale. Has ido tú, Lu. Todo lo que vas subiendo. ¡Dios! ¡Dios! Pero qué locura, ¿no? Ha sido mágico. ¿Qué habéis hecho? Casi me matas. Estoy mal pensando. O sea... Se empiezan a descojonar. Sí. Es mágico. Ha pasado de harem a Yuri. Sí, 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 sí. Ya no es un harem chico, ahora es un Yuri. Hay muchas chicas aquí. Eso no se puede considerar un harem. Sí, porque hay un chico y muchas chicas. Hombre, estamos en un videojuego sin Isekai. Ay. Bueno, a ver. Eso de Isekai... No estamos atramados. ¿Tú no te pegas? ¿Te quieres que te pegue? ¿Cómo? Es que entendió. Alguien me puede pegar y yo sí monger. Y he puesto aquí una antorcha sin querer y ahora no puedo subir. Pues nada, haciendo zig-zag. Ah, que no es por aquí encima. Es por aquí. Demasiadas lianas, hay que quitarlas, eh. Hola. Nos hemos pegado una leche a la piel. Yo te he bendecido. He sido bendecida. Por la mano del pan. La mano del pan. La mano del pan. Ay, a ver. La mano de las churras, la mano del pan. Hombre, por supuesto. Eso... Mionichan estará orgulloso de eso. Tengo que empezar a hacer cartelitos en los cofres, eh. Con corazones. Sí, por favor, te lo pido. Sí. Porque estaré un poquito... Bueno, imagino que acabaremos haciendo más. A ver, evidentemente. Entonces, a ver. Algo lógico. Ahora lo explico para los espectadores. Bueno, no. Mejor cuando venga Jesus, porque si no va a ser cuatro veces explicando lo mismo. Entonces... Sí. No pasa nada. Venga. Si hay que explicar... Se puede decir más alto, pero no más claro. En el episodio que viene, básicamente, vamos a abrir como el server. Vamos a desbloquearlo como si fuera la cámara del LoL. Porque cada persona va a tener... Mierda, justo viene, ¿sabes? Y justo viene cuando lo estoy explicando. Es que... Qué inoportuna. Pero qué tío. Qué desgraciado. Corta, corta. 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 Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Oh Dios, oh Dios. Va a hablar, va a hablar. Jesús va a hablar. No es coña, se llama Jesús. Él se llama Jesús y yo soy Lucifer. Aquí hay cosas muy buenas, ¿eh? Vaya, va. Es Jesús. Que él sea una casa del cielo y tú verás en el infierno. Jesús ha muerto. Bueno, el caso que... Jesús, ¿estás aquí o no? Danos una señal. Como en el... Como en el pasmofobia. Jesús perdido. ¿Te imaginas que está moteado? Como en el pasmofobia. Pula. Oh, Dios. ¿Dios? Pero a ver... Eso se hace entrando para hacerte tu opening personalizado. Se supone... Se supone que Dios tiene que tener una voz melodiosa, no la voz del infierno, eso me corresponde a mí. Amigo, me he levantado a las 6 ¿Y por qué tiene voz de sobao? De camionero Porque es su voz de toda la vida Bueno, se ha guardado la partida Venga, otro video En verdad no Empezaríamos ahora En verdad, sí A ver, que en el siguiente episodio lo que vamos a hacer Es desbloquear el server Y cada persona se va a conectar cuando le salga en gana O sea, si le apetece una mañana Pones a construir, pues lo hace En plan, no es necesario que esté yo grabando para que se pongan a jugar Por lo tanto, cada uno hará su casa En su sitio, porque aquí ya no hay espacio Para 5 personas, somos familia numerosa Y este hombre Pues también es de mi clase, como no O sea, está pasando cosas increíbles aquí Lo que nunca, grabando con gente de mi clase Lo nunca antes visto Menos yo También Te considero Te considero de el cual Pregunta seria No se rían ¿Eh? ¿Qué? Pregunta seria ¿Qué? ¿Qué versiones? La 1.16 Lo bueno Sí Vale Sí Y tienes Tienes el Vale Bueno, que también está en lo de la descripción del grupo Pero bueno Como no lo va a ver Pero es Jesus Es Jesus 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 A ver Pero tampoco tanto Oye 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 Un recete Oye Un poquito de pozo No se rían 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 ¿Cómo? Andrea se ha caído de unas enredaderas Maravilloso Buena entrada Y yo aquí Currando Haciendo combustible Es que de verdad Y vosotros ahí divirtiéndos ¿Lo que tienes que hacer? ¿Debo qué? Hola ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo soy la combustidora? ¿Qué mal suena eso? ¿Qué mal suena? Suena horrible No vuelvas a decir eso Combustidora 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 Oye, pues sí Ahora me estoy escuchando Y si me acuerdo Eres una compactadora Sí Me lo he levantado ¿Ves? Que yo no miento ¿A que sí? Es verdad, es verdad Tienes razón ¿Y cómo te has escuchado la voz? Mirad de la ventana Mirad de la ventana Sube, sube Perturbador ¿Qué pasa? ¿Cómo me escucha la voz? Pues yo ¿Tú no te escuchas cuando hablas? Sí Pero es diferente Con los oídos, coño Con los oídos Pero es diferente la voz que te escuchas tú para adentro Que la que te escuchan para afuera Pero también es diferente La voz que me escucho yo recién levantado A la que me escucho yo normalmente Para mí es la misma Sí, la verdad que sí Para mí no, yo no trae diferencia ¿Tú sabes cómo te oyes cuando te levantas? Pues con los oídos, chico Con los oídos Maravilloso, Lu Maravilloso Porque si no me va a bombar Vale, estoy poniendo bloquecitos Los estoy cambiando por el carbón Porque tenemos que ser ahorradores Y parreyes Parreyes Y parreyes Tiene que ser carbón dulce Si no lo mueve Ya se está yendo el sol Joder Sí Y es luna llena O sea, perdón Es luna nueva Pero sí, parece un anillo Es el ojo de Sauron ahí Versión platino Es luna nueva En luna nueva aparecen más monstruos Bien, pues vamos a dormir La 16.1 Sí, 16.1 Oye, ¿por qué no puedo pasar? Que está lleno de carteles ¿El qué? Ah, vale Ah, bueno Ah, bueno A ver, esta cama es muy especial La verdad ¿Qué haces? Me puedes dejar de pisar, gracias Le hemos hecho lo mismo Le hemos pisado los dos No, a mí se ha planado Ahora estoy, digamos Inexistente Modo tabla Modo tabla ¿Qué? Modo tabla ¿Qué? Le gusta la lolis Lo acaba de confirmar Es por lo que he dicho Que no creo que me mate Nada, nada ¿Qué? A ver, a ver A ver A ver A ver qué estás diciendo Tuyas, ¿eh? Se está Se está partiendo el culo Joder, pero ¿qué hace aquí otro esqueleto? Modo bajista ¿Dónde? Dejad de aparecer Dios Se lo ha dicho Se lo ha explicado Voy a Voy a rescatarte Ah, vale Que está saliendo de la mina Ah, pues a iluminarla Tengo Tengo dos torchas ¿Tienes qué? Torchas 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 Vaya Pero Si esto está iluminadísimo ¿Dónde estáis? Pero es que vienen de abajo Del todo Vamos a bajar Ay, ay, aquí hay agüita Bueno, no pasa nada Agua, grulu Bueno, agua Ah, mira Si es que está eso Muy negro Al fondo Ah, no Así Ay, no hemos bajado ahí aún Sí, he bajado yo Podemos Pero me mataron siete veces No quería volver a bajar Vaya ¿Cómo llamo al server? ¿Cómo te doy la gana? Vitalandia 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 Yo no sé Qué mona Lu Ahí protegiendo Adiós, pensaba que se había muerto alguien Pero no, ha llegado Jesús Espera, espera Vamos a subir No, no, no Ay, mierda Jesus Christ Hola, Jesus ¿Por qué no tengo la skin? Buenos días Eh, launcher ¿Qué la te he usado? Launcher Phoenix The Launcher Usa el Joe Phoenix Porque el Joe Phoenix se te ve la skin Sí Hola Adiós, ahora No sé cuál es el launcher Espérate un momento Ostras Qué susto Hola 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 ¿Quieres mi barra de...? ¿Quieres mi barra de...? ¿Quieres mi barra de...? No, para, para Yo tengo tres Mira lo del League Launchers ¡Oh, sí! Tengo tres ¡Ah, paaaan! ¡Paaan! ¡Paaan! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Me lo quedo ¡Paraa! ¡Qué rata! ¿El que te quedas el pan? Sí Tengo tres Te he lanzado cinco de pan Pa' que tuvieses ocho Toma Y se los ha quedado Toma, toma Pa' ti, pa' ti, pa' ti ¿Tú qué es esto? ¿Con qué launcher haces el más? ¡Qué mala! Mira eso No te he escuchado bien ¿Qué programa usas para ver Minecraft? ¿Qué? ¿Qué programa usas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dark, LV, Lab, Geofenic... ¡No! ¡Me he librado! ¿Pero qué es eso? Yo qué sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Premio o no premio? ¡Uf! Eh, no sé Yo lo tengo comprado Pues ya está Ah, pues ya está Vamos Pues dilo, coño Eso es lo que te están preguntando ¡Hala, hostia! Yo qué sé Yo qué sé Si lo he comprado yo Los dineros han volado Solo de mi cartera Adiós, Rita Adiós Adiós Yo, yo por lo menos No las veo Por aquí Porque como no usamos el premio Échate un peli más para acá Porque sos unos putos pobres Que yo lo tenía Y como si tan buena Se lo regalé a mi prima Porque tu prima es pobre ¡Ey! Eres una tía Pero, ¡ey! Pero, chico No me pises la cara Por favor Un poco de respeto Hostia, me he partido la pierna ¡Y no sabéis subir! ¿Qué está pasando? ¡No! Déjame Uy, 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 uy ¿Qué está pasando? Dios, pero... ¡Ah! ¿Qué es esto? Es la casa que creamos Oye, como que mierda Pero si es hermosa Uy, uy Toma pan Pero esto yo me suelo Por las paredes Toma pan Dame pan Coge pan Tienes que... Toma pan Tienes que subir por aquí Para ir a las camas ¿Sabes? Tú no tienes cama Por aquí, ven Por aquí Tú no tienes cama Tú no tienes cama No duermes No tiene ¿Cómo se sube? Subiendo Subiendo con los pies Y aquí Si la pongo aquí Yo tengo una cama No, no, no Así no, eh Así no A partir de la hora ya Perdí la cama Si es que a partir del siguiente vídeo Va a ser cada uno en su casa Entonces Hemos pensado, Jesus Que cada uno eleja un bioma Y luego conectamos todo por portal Oye, me habéis tirado, amigos Sí Pues ya te has caído No, no, no Me habéis tirado Yo te he visto caer He dado un salto Y alguien ha pasado en mi cara Y me ha echado un loco Dime que él no ha sido tú Por favor Como soy buena impostora Diré que no Buena impostora Bien A matarme por favor Quiero decirle una cosa Mátame, a ver Dios ¿Cómo era para una cosa? ¿Qué? Adiós, otra vez Adiós A ver Estoy mirando las opciones Pero mata No No No, por favor ¿Qué pasa, Andrea? ¿Estás bien? ¿Qué pasa algo? ¿Qué es eso? Este episodio se ha quedado En plan muy de coña Sí Uy, perdón Ha roto ¡Lo ha roto! ¡Ya lo ha roto! Adiós Pero mal Pero mal Pero mal Pero mal Pero mal Pero mal No Pero bueno No que me mato Y José Es que me pone Destruye el árbol No cojáis mis cosas Una notificación de la esquina Que me pone Destruye el árbol ¿Dónde están mis cosas? No se quitan, eh Las tienes ¿Dónde están mis cosas? Ah, es verdad Es verdad Vale, vale, vale Y yo Como una tonta Bajando, tío ¿Dónde están mis cosas? Si están en el inventario, tío Claro Qué tonta Ay El de Senil Joder, que le estás dando TP ¿Tú no estás dando TP a Jisoo? Yo estoy Yo estoy aquí En la serie Yo no Si estamos Vita y yo abajo Y sí A ver Vara aquí Dale, dale, dale No, no, no No me mates Dale Dale permisos A Jisoo de TP Y eso A ver Sí A ver Pues qué vamos a hacer hoy Bajamos a la mina En la zona esa de Blava ¿Queréis? Pues ya se la vimos Como queráis ¿Ya la vimos? Yo diría Que cada uno se vaya A su puto lugar Pero en llamada Y luego ya lo siguiente Es como va a ser libre El que quiera entrar Que me diga Oye, abre el puto servidor Hijo de puta Puedes dar permisos Para que lo abramos nosotros ¿Eh? También Ahora te digo Cómo se hace Porque no me acuerdo mucho Comparte si te lo digo Qué pereza ¿Cómo qué pereza? Prefiero ser Qué pereza Hijo Pero que es una opción Solamente Tengáis que depender de mí Ale Qué machirulo Cómo te encanta Lo que te encanta Sí, sí, sí A ver Quiero decir algo A ver Dilo Quiero Quiero ser la No Quiero ser La que tenga el control De la vida Como hemos dicho Que cada uno Se iba a ir para un bioma Coger una dirección En plan En el F3 Es decir Vale Pues yo me voy al sur Yo me voy al este Yo me voy al tal Y que cada uno Vaya recto En esa dirección Y cuando encuentre El sitio que quiera Que lo ponga Vale Eso puede tardar años No A ver Vamos a usar de referencia La casa Yo me pido para este lado Alguien me da más Dicordenadas Chata A ver Espera Cómo No sé Yo me voy para el sur Mira hacia el lado Al que vas a ir F3 Vale X 870 Y 90 Eso no Debajo Pone chum Y fácil Ese Ah west Yo me voy para el sur Vale Vale Pues yo me voy al norte Vale Y Jesus Jesus quieres pan Ven Sube Me da igual Dios Andrea A ver Te puedes ir en dos direcciones A la vez Quiero decir En plan Ojo Puedes usarlo Este Este Jesus Sube Que te doy pan Bueno Bueno te lo lanzo Te lo lanzo Te lo lanzo Por el agujero Espera Toma pan Toma pan 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 Está sucio Se ha caído al suelo Voy a La área de los 5 segundos Pues yo me voy a coger una barca Yo Vale Repartimos al final cosas O que hacemos Yo consigo Dejarla No Bueno pues que comiencen los juegos De Conseguir una casa Lejos Si por favor Algún día random Me voy a hostiar Me voy a hostiar Bueno pues Vita hostiándose Se despide de este video Para empezar el siguiente Que va a ser ya En búsqueda de la casa Espero no morir en el intento Y pues eso En búsqueda del nuevo hogar Si Si os ha gustado Podéis darme un likecito Suscribiros a mi canal Si no lo estáis Activar notificaciones Por favor Que Youtube No avisa a veces Incluso con las notificaciones Y adiós Chao ¿Qué? Adiós Adiós Bye niños Adiós Voy a empezar otro O sea que